Bueno, vamos a platicar ahora, y siempre me da mucho gusto hacerlo, con la doctora Carla Humphrey, quien es consejera del Instituto Electoral. Doctora, muchas gracias y muy buen día. Hola, buenos días. Un gusto saludarte y también un saludo a los auditores. Gracias. Oiga, a ver, dígame, retiran el voto electrónico para la elección de Coahuila. Pues ahí los malosos dicen es que ya estaban totalmente preparados para que con una sola credencial de elector se pudiera votar dos veces. Entonces, pues mejor vamos a retirar esta opción. Pero bueno, me imagino que técnicamente usted tendrá otra opinión. Adelante, señora consejera. Sí, bueno, habíamos en el Consejo General determinado que íbamos a usar 238 urnas electrónicas en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila, 74 de Coahuila en Coahuila. Ahora, justamente, tenemos un manual de operación para el uso de estas urnas electrónicas que en Coahuila particularmente llevan casi 20 años utilizando sus urnas electrónicas, como en Jalisco, por ejemplo, como en la Ciudad de México en su momento. Sin embargo, en este manual se prevén distintas pruebas para ver si estén funcionando correctamente las urnas. La última prueba tiene que hacerse al menos siete días antes del proceso electoral y en esta prueba se solicitó que se diera si con un mismo código no credencial, tú presentas tu credencial, te dan un código, acudes a la máquina a ejercer el voto, si se podía votar más de una vez. Lo que sucedió fue que en efecto se pudo pasar el código más veces y aunque solamente se registró un voto, eso es importante, en el sistema solo quedaba registrado un voto, sí se imprimían más testigos de votación, por lo cual podría haber una discrepancia en caso de que se ordenara algún recuento. Hay distintas medidas de seguridad para ver el número de votos, por ejemplo, el número de votantes, pues tiene que coincidir el número de votantes con el número de votos porque cada persona solamente puede ejercer un voto, en el sistema solamente se iba a registrar, digamos, electrónicamente un sistema y la discrepancia hubiera llegado en su caso si se hubiera ordenado un recuento de estos papelitos, estos testigos de votación. Sin embargo, ante lo cercano de la fecha electoral, la propia autoridad electoral en Coahuila nos señaló que es un error programático que podrían solventarlo, pero sin embargo nosotros, dado que la jornada electoral es este domingo, determinamos que aunque pudieran resolver el tema del software, es decir, informáticamente, ni pudieran hacernos las 74 urnas que tampoco eran muchas, no teníamos tiempo para probar que esta adecuación funcionara o no afectara a otros elementos de la urna electrónica y por tanto decidimos que por transparencia y por certeza cancelaríamos el uso de estas urnas electrónicas en este proceso electoral y pues incluso mandatamos al órgano electoral para que previera lo necesario para tener 110 mil boletas aproximadamente porque aquí son dos elecciones, aunque solamente se trata de 55 mil ciudadanos aproximadamente, pues son dos elecciones, la del Congreso y la la de la gubernatura y también todo el material para reforzar la capacitación de las y los funcionarios de nuestra de casilla. Esto que quiere decir que tendrán una boleta, bueno, dos boletas, todos las y los ciudadanos que iban a votar en estas casillas electrónicas, que el voto está asegurado y que el Instituto Nacional Electoral, actuando con absoluta transparencia, certeza y de cara a la ciudadanía, decide que es mejor retirar estas urnas electrónicas. Que me parece además lamentable porque es un instituto que lleva más de veinte años induciendo una tecnología que estaba ya previendo el siguiente modelo de urna electrónica y que creo que bueno, esto hace que revisemos todos nuestros procedimientos, los protocolos para tener con más tantelación, más pruebas que garanticen que funcionan adecuadamente. Una cosa que me parece muy relevante es decir que en el Estado de México sí se utilizarán urnas electrónicas, pero que son urnas distintas, no son las de Coahuila, son urnas de Jalisco, 64 y 100 del modelo 7.0 del Instituto Nacional Electoral y que se han hecho todas las pruebas establecidas en el manual de operación y todas las pruebas han salido exitosas. Incluso el viernes vamos a tener una exhibición, ya no hemos hecho una demostración con visitantes extranjeros justamente del funcionamiento de estas urnas electrónicas y de las garantías que dan en los procesos electorales, sobre todo en transparencia y en celeridad, en rapidez en los resultados electorales. Señora consejera, interesante. Entonces, aparte de lo que usted señala, y no la quiero comprometer en la respuesta, pero fue o no para blindarse también ante la posibilidad de un fraude alterando el sistema para el conteo de votos y dicen con una sola credencial de elector podrían registrarse dos votos. No, eso es falso. No podrían registrarse dos votos porque en el sistema solo quedaría registrado uno. Lo que sí hacía la urna electrónica era imprimir más comprobantes, más testigos de votación, en el papelito con el papelito con el que se comprueba que votó una persona. Es decir, que podría haber habido una discrepancia entre tres elementos, porque recordemos que las elecciones en México tienen una cantidad de requisitos muy importantes para asegurar su legitimidad. ¿Qué necesitamos? Que llegara una persona con credencial elector del estado de Coahuila, que por supuesto estuviera en el listado nominal de electores, que se presentara obviamente a votar, que hiciera este movimiento de querer votar más veces, pero además recordemos que pues no es que pudiera votar muchas ocasiones. Todos estos elementos dan una certeza al escrutinio y cómputo. Es decir, nosotros solo podríamos tener en una boleta tradicional, en una boleta de papel, el mismo número de boletas que el mismo número de personas que se presentaron a votar, que se anota en el listado nominal en cada casilla, que se marca esta credencial de elector, que se entinta el dedo de la o el ciudadano que va a votar. Es decir, hay distintas medidas de seguridad, pero ante este elemento de que se pudieran imprimir más testigos de votación, es que decidimos que por certeza y por transparencia era mejor retirar las urnas electrónicas que se iban a utilizar en Coahuila, que bueno, además habría que decir que pues se iban a instalar en 74 casillas cuando en Coahuila se instalaran más de 4 mil. Es decir, tampoco representaban un número relevante respecto del total de casillas que se iban o se van a instalar de cara al 4 de junio. Y agregaba usted, doña Carla Humphrey, que para la elección en el Estado de México, el sistema digital para el control de votos no es el mismo que el que se había instalado en Coahuila y no existe ninguna posibilidad de fraude. Exacto, porque además estas máquinas solo reciben la votación. Los cómputos y escrutinios, aunque se hacen de manera automática, la urna, por ejemplo, del Instituto, emite justamente un acta de inicio para comprobar que está en cero la votación, digamos, y luego un acta de cierre para que muestra cómo fue la votación por cada una de las opciones políticas. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con doña Carla Humphrey, consejera electoral. Por si acaso, si me permite decirlo así, se retiran las urnas digitales o electrónicas para la elección del próximo domingo del Estado de Coahuila. Se mencionó, bueno, es que se puede cometer un fraude, dice la señora consejera. No, esto no es así. Pero bueno, decía, lo mismo puede pasar en el Estado de México. Doña Carla Humphrey dice, en el Estado de México es otro sistema y esto se descarta por completo, ¿verdad? Manera de conclusión. Sí, en el Estado de México usaremos dos urnas que son distintas a las de Coahuila. Las de Coahuila eran propiedad del organismo electoral de Coahuila. Estas son sesenta y cuatro que están en como dato del estado de Jalisco y cien del Instituto Nacional Electoral. De un modelo que hemos denominado el siete punto cero, el último modelo que tenemos. Estos dos modelos tienen, digamos, un software distinto al de Coahuila. No son iguales, por lo tanto, no hay los riesgos que están o que detectamos desafortunadamente en Coahuila. El que está sometido de acuerdo al manual aprobado por el propio Instituto Nacional Electoral, que es lo mismo que nos permitió detectar este error de configuración en la urna de Coahuila. Es decir, por un lado, las dos urnas que se usan en el Estado de México funcionaron de manera óptima, mientras que esta misma prueba, la última prueba que se hizo en Coahuila, permitió detectar este error en la configuración y, por tanto, el INE decidió cancelar la prueba electrónica en el Estado de Coahuila y volver a la votación tradicional en estas setenta y cuatro casillas en las que se hizo instalada urna electrónica. Bien, doña Carla Humphrey, siempre es un gusto platicar con usted. Gracias, ¿eh? Al contrario, gracias. Oiga, oiga, una pregunta rapidísima del auditorio. Dice, si en caso, en caso de que se diera la sorpresa, ganar a coalición en el Estado de México a Morena sería por una ventaja muy pequeña. ¿Tendría que resolverse en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Esto no le corresponde a usted, pero si es muy chiquita la ventaja, quizá, ¿verdad? Y sucede, pues, esto que para muchos no es tan fácil. Recordemos que estas son elecciones locales, no federales, aunque el INE tiene gran cantidad de funciones y obligaciones en las elecciones locales. Los cómputos, los controles rápidos, por ejemplo, están a cargo del INE. Los daremos esa misma noche para ver las tendencias electorales. Si hay intervalos, digamos, que se traslapan y que no podemos dar a una ganadora, pues, entonces, esperará hasta el programa de resultados preliminares y los cómputos finales. Pero, de cualquier forma, pues, es una elección que corre por la vía local. Es el instituto local el que hace este primer cómputo. En todo caso, se impugnará ante el tribunal local y, evidentemente, puede llegar hasta la sala superior para determinar si con base en la diferencia de votos o en algunas irregularidades que se hayan detectado, podría dar lugar, por ejemplo, a anularse la elección. Yo, en este momento, más bien invitaría a la ciudadanía de Coahuila y del Estado de México que acudan a sus casillas a emitir el voto, porque la mejor forma de garantizar nuestra democracia y garantizar quiénes queremos que gobiernen es justamente participar con nuestro voto este domingo 4 de julio. Bien, doña Carla Humphrey. Muchísimas gracias, como siempre. Al contrario, muchas gracias por el espacio y un saludo.